hola a todos soy david aragón formador y community manager del grupo cloudea y hoy os presentamos la review de este servidor nas cuna con cuatro bahías modelo ts 453 b y un servidor nas con un procesador intel celeron y con posibilidades para solucionar muchos de los problemas que tienes actualmente en tu negocio o en tu oficina un equipo que nos va a permitir almacenar volúmenes de datos superiores a los 12 terabytes de almacenamiento y por supuesto que nos va a permitir el acceso de múltiples usuarios a los datos para poder generar un repositorio de archivos que nos permita la comunicación directa de todos los usuarios sin necesidad de andar moviendo discos duros y por supuesto con la sencillez del sistema operativo qts que lleva en su interior que nos va a ayudar a implementar nuevas funcionalidades dentro de nuestra empresa sin necesidad de hacer mucho más que cuatro clics en nuestro sistema operativo vamos a pasar a revisar lo que tenemos en el frontal lo primero que nos llama la atención es que las bahías están totalmente escondidas tras esta pequeña tapa que tiene una termina una terminación brillante y que va protegida por un plástico en este momento simplemente desbloqueando el frontal podemos acceder a los discos duros de una forma muy sencilla y simplemente tirando de cualquiera de las bahías podremos acceder a las bandejas de los discos duros estas bandejas están preparadas para realizar una instalación sin necesidad de tornillos y nos permite gracias a estas pequeñas gomas que tiene aquí incluidas reducir las vibraciones y por lo tanto reducir muchísimo el nivel sonoro del equipo además contamos con un pequeño panel o led en el frontal también protegido por un plástico protector el cual nos va a ofrecer la información básica de nuestro equipo botón de encendido leds de operación usb frontal para realizar copias de seguridad rápidas con el botón one touch backup y que nos va a permitir configurar las copias de seguridad de nuestros dispositivos externos hacia el servidor nas o copia de seguridad desde el servidor nas a un dispositivo externo algo perfecto para comenzar con nuestro sistema de copias de seguridad 321 en el lateral encontramos unas pequeñas rendijas para refrigeración que en conjunto con él en conjunto con el gran ventilador trasero de 120 milímetros nos va a permitir una refrigeración óptima del equipo siempre con el menor nivel sonoro posible además dentro de las conexiones encontramos las conexiones de audio con dos entradas de micrófono y una salida de línea que nos van a permitir muchas opciones con nuestro servidor nas también contamos con dos conexiones hdmi una de ellas es 1.4 b y nos va a permitir resoluciones de hasta 4k en nuestro sistema multimedia también contamos con cuatro conexiones usb 3.0 que en conjunción con la frontal nos va a ofrecer un total de cinco conexiones usb 3.0 para discos duros externos para impresoras o incluso para conectar un site compatible que nos permita el apagado correcto del equipo en caso de una pérdida de corriente y así evitando la posible pérdida de datos que nos ofrece una situación de pérdida de corriente además contamos con una conexión de corriente en la parte trasera que con su fuente de alimentación de 12 voltios nos va a permitir un consumo muy bajo en plena operación además contamos con un pequeño altavoz en la parte trasera que en combinación con el sistema operativo qts va a permitir que el sistema se comunique mediante voz con nosotros en caso de que haya alguna alerta o alguna o algún cambio de estado en nuestro equipo ahora lo que vamos a hacer es desmontar el equipo para que veáis su interior en el interior de este servidor nas encontramos una carcasa metálica que asegura totalmente nuestros discos duros y dentro de esta carcasa metálica en la placa base podemos encontrar dos tócalos de memoria ram que nos permiten aumentar desde los 2 gigas que tenemos instalados actualmente en un único módulo hasta un total de 16 gigas de almacenamiento de memoria ram en nuestro sistema además contamos con un puerto pci express el cual nos va a permitir conectar tarjetas de expansión ya sean tarjetas para caché ssd m.2 tanto nvme como sata y además también podemos agregar tarjetas de red de 10 gigabits algo muy interesante de todos los cunar que aquí tenemos el back plane muy bien fabricado para realizar la conexión de los discos duros y en la parte superior podemos observar cómo tenemos el gran ventilador de 12 centímetros con conexión de cuatro pines que nos va a permitir realizar un control de las revoluciones del ventilador de una forma óptima para tener el menor nivel sonoro posible bueno pues hasta aquí esta review del cunar ts453 be un servidor nas con un procesador intel celeron a 1.5 gigaherzios capaz de aumentar su velocidad hasta 2.3 gracias a sus cuatro núcleos memoria ram ddr 3 l de bajo consumo que nos va a permitir tener un sistema de almacenamiento al en red dentro de nuestra empresa y un sistema de copias de seguridad totalmente integrado con los sistemas operativos de nuestra empresa espero que os haya gustado esta review nos vemos en próximas reviews en nuestro canal de youtube yo os animo por supuesto a que visitéis nuestra tienda online en cloudea puntocom me despido como siempre soy david aragón formador y community manager del grupo cloudea